Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Hoy estaremos lanzando oficialmente lo que es la librería biaxial para nuestros proyectos en Revit. Como tal, hoy vamos a estar enfocados específicamente en el funcionamiento de la librería en Revit. El pasado jueves tuvimos el lanzamiento técnico de este producto. Es por ello que si alguien tiene alguna duda de las especificaciones técnicas, tanto de la tubería como de los accesorios, dejaremos un link en el chat donde van a poder ver la explicación de los mismos y así resolver estas dudas. Como para hacer una breve introducción, antes de dar paso a la demostración que hará mi compañero Juan Porras, quería comentaros un poco acerca de la tubería. Esta tubería viene específicamente con mayores ventajas. Por ejemplo, tiene un mayor comportamiento a los cambios de presión gracias a su flexibilidad. Cuenta con una mejor resistencia a la tensión, mayor fortaleza. Así mismo, y muy importante aclararlo, es que los diámetros nominales de este tubo son también compatibles con los accesorios de la línea a presión. Entonces, cuando puedan realizar sus proyectos, van a poder también utilizar estos accesorios en cada uno de los tubos y los diámetros de la tubería biaxial. Esta tubería como tal es específicamente para hacer columnas de agua de un edificio. Es una tubería espigo-espigo y viene por tramos de seis metros. Para poder descargar estas librerías que les estamos presentando el día de hoy, deben dirigirse a la página de Pubco Wabin en internet y allí van a encontrar específicamente a BIM, donde podrán ingresar librerías BIM. Y van a poder ver todo el contenido que tenemos en Revit de las librerías. Específicamente la librería biaxial se encuentra en la librería, como ustedes pueden ver resultados, en la que dice tubería PBC de presión, van a encontrar biaxial extremo alicio. Lo único que deben hacer es registrarse y podrán descargar cualquiera de estas librerías. Ahora, sin más, mi compañero Juan Porras procederá a hacer una demostración. Es importante que si alguno tiene alguna duda del funcionamiento de la librería, por favor, pueden escribir sus preguntas en el chat y vamos a ir contestándolas. Muchas gracias, Daniela. Muy buenas tardes para todos. Entonces, como lo anunció mi compañera Daniela, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a usar nuestra nueva línea de producto biaxial extremos lisos para elaborar este ejercicio de una columna de agua, específicamente para esta sección de edificio que tiene 12 pisos. Y vamos a, aparte de la columna de agua, generar todo lo que son los elementos de registros y adaptadores que puedan necesitar para tener todos los medidores y posteriormente realizar el suministro para cada apartamento. En este ejercicio vamos a realizar el suministro para 6 apartamentos por cada piso usando nuestra tubería biaxial en los primeros 5 pisos y luego cambiaremos el diámetro a la tubería de RDE21 en diámetros menores según vayamos pasando por cada piso. Antes quisiera mostrarles entonces qué vemos de nuevo en nuestra librería de PVC de presión. Primero va a estar la tubería biaxial de extremos lisos en sus 3 diámetros disponibles que son 3, 4 y 6 pulgadas. Además de un nuevo grupo de etiquetas, posteriormente teníamos estos primeros 4 y estos últimos 3, pero ahora tenemos 3 nuevos que ya les vamos a explicar cómo funcionan. Inicialmente esta tubería biaxial funciona con los mismos accesorios de PVC de presión puesto que tienen el mismo diámetro externo en 3, 4 y 6 pulgadas. Entonces cuando usen esta tubería van a usar los mismos accesorios de PVC de presión. Y también el diámetro exterior permite usar los accesorios de Skeedule 40. Ustedes pueden seleccionar cualquier tipo de accesorio y cambiarlo en el área de propiedades por la opción de Skeedule 80, que son estos de color negro. Entonces también si por ejemplo generan una T, este accesorio que es Skeedule 40 por defecto, pueden cambiarlo por un Skeedule 80. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos una nueva línea de etiquetas, que son estas que incluyen la referencia de la descripción del segmento, que si vamos a ir a los ajustes mecánicos con las teclas MS, en la sección de configuración de tuberías va a haber una sección que dice segmentos y tamaños. Ahí nosotros tenemos la especificación de todos nuestros tamaños para cada RDE y para este caso biaxial. Y ustedes van a encontrar que hay una sección que dice descripción de segmento. Nosotros anteriormente dejamos este espacio vacío, pero ahora ya viene con unas descripciones según el tipo de tubería que ustedes pueden modificar si desean para que esta aparezca en la descripción de la etiqueta. Entonces si hago aquí el ejemplo con nuestra tubería biaxial, uso las teclas T, G de etiqueta y doy clic en una tubería, esa etiqueta que inserto puedo cambiarla y darle algún valor distinto. Digamos que quiero esta de referencia más diámetro, entonces me muestra que esa es tubería biaxial de 6 pulgadas. Si por ejemplo quisiera cambiar esa descripción, ustedes tienen la libertad de hacerlo en ajustes mecánicos, puedo agregar algún valor diferente o algo que sea, que lo resuma, digamos que quiero PVC BX, puedo aceptar y eso me va a afectar en todas las etiquetas de tuberías biaxiales que yo haya agregado. Lo mismo si por ejemplo tengo una tubería que incluye dos RDE, que es el caso de esta segunda tubería, que en media pulgada es RDE9 y en tres cuartos es RDE11. Si yo copio esta tubería, que a esta le pongo un valor de media pulgada y ahora voy a poner una etiqueta para cada uno. Al hacer el cambio a la referencia, ahí me va a diferenciar esas dos tuberías, una es RDE9 y la otra RDE11. Y lo mismo en las tablas de cantidades de tuberías, me las va a separar según sea el RDE. Para este ejercicio vamos a usar únicamente la tubería biaxial y la tubería de RDE21, entonces seleccionamos las dos y si quiero también selecciono todas estas etiquetas, pues es la misma etiqueta pero en varias versiones con distinta cantidad de información, al igual que el de los accesorios. Teniendo esto seleccionado, simplemente doy CTRL-C y en mi proyecto, donde vamos a trabajar desde cero la columna de agua, doy CTRL-V y esto me va a copiar las tuberías que seleccioné en todos sus diámetros y todos los accesorios que vaya a necesitar para realizar una conexión entre esos elementos. Los ubico aquí en un espacio vacío y doy clic en finalizar y ya tengo esos elementos copiados. En este caso notarán que las etiquetas se ven bastante grandes y es porque estas son afectadas por la escala. Si pongo algo como una escala de 1.20, ahí ya voy a ver las etiquetas de un tamaño más acorde a la vista. Una vez que tengo esos elementos copiados en mi proyecto, ya los puedo eliminar y si activo la herramienta de tubería, que es AI, ya voy a encontrar ahí las tres tuberías que seleccioné, que es Baxial, RD9 y RD21. Por el momento puedo eliminar la tubería genérica de Revit. Está aquí en el área del navegador del proyecto en tipos de tubería. Puedo eliminar la que es Depolt, que en este momento no la voy a utilizar. Y voy a empezar el suministro, primero generando en la vista la disciplina de Fontanería para ver únicamente las tuberías y voy a pasar mis tuberías por el buitrón que tenemos aquí señalado. Entonces voy a activar la herramienta Dibujo, selecciono tubería Baxial para este diseño, vamos a usar una tubería de 3 pulgadas y que el suministro llegue enterrado 20 centímetros con respecto al nivel. Genero primero una tubería horizontal, me erijo hacia el vacío o hacia el buitrón y genero una primera columna de agua que va a subir a dos metros. Si esto me sobra, lo elimino, solo quiero dejar la columna de agua que pase por el buitrón. Si es necesario correrla un poco para que quede adentro, la dejamos ahí. Ahora voy a pasar a mi vista, a un alzado, en este caso me sirve la vista sur, donde puedo ver todos los niveles hasta la cubierta. La idea es que vamos a alargar esa tubería hasta llegar al nivel 2. Al igual que en la vista en planta, voy a activar la disciplina de fontanería, voy a poner una vista, un detalle alto y un estilo sombreado para ver qué hemos dibujado hasta el momento. Entonces, quiero alargar esta tubería hasta el último nivel. Para esto, puedo usar la herramienta de Revit que dice recortar o extender elemento. Doy clic en el nivel 12. Ese es el nivel que quiero que llegue a la tubería y selecciono el tubo. Y ya vemos que esta columna ya me llega hasta el último piso. Posteriormente, le vamos a cambiar el diámetro en unos niveles, pero por el momento lo podemos dejar así. Ya que tenemos la columna de agua, podemos empezar a generar los medidores en este espacio que tengo disponible. Para este detalle, puesto que PAPCO no comercializa medidores, vamos a usar uno que es cargado de genérico, de este sitio web que se llama WebContent. Es un sitio web donde pueden encontrar gran cantidad de aparatos sanitarios, tanto genéricos o como de otras marcas. O también hay algunos repositorios de librerías o de familias BIM como lo es BIMObject, donde también hay varios aparatos sanitarios. O uno que tenemos en Colombia que es bastante bueno, que se llama BIMBAU, donde también ya hay objetos BIM de varios aparatos sanitarios y varios tipos de productos. Para este caso, va a usar el WebContent, va a buscar un medidor, un medidor genérico, entonces busco según una categoría. Para este caso, va a usar este primero, ahí pueden encontrar varios tipos de medidores. Para este caso, solo quiero uno genérico y uno que me incluía válvulas, esta es la que descargué yo por si la necesitan en algún momento o como sugerencia. Una vez que yo descargué este medidor, podemos cargarlo directamente en el proyecto, arrastrándolo desde la carpeta donde lo descargamos. Va a actualizarlo si fue realizado en una versión anterior. Y aquí lo ubicamos en planta en el espacio que tenemos para los medidores. Voy a ajustarle la altura, en este caso lo inserté a 0 metros, pero quiero que ese primer medidor me quede a una altura de 45 centímetros por arriba del nivel 1. Aquí vemos que ya lo tenemos exactamente dentro del espacio asignado. Ahora voy a empezar a generar los adaptadores macho ya con nuestras tuberías y a copiarlo para generar seis medidores para este nivel. Entonces, empezando por este medidor, primero, es necesario saber que cuando descargamos un elemento genérico puede que no, los diámetros nominales no coincidan. De pronto, porque vienen milímetros y al hacer la transformación de unidades, me lo ponen un valor que no sirve con mis tuberías. en este caso dice una pulgada de 3 sobre 128. Entonces, es muy útil tener esta familia, pero es necesario hacer, editar esta familia para que funcione con nuestras tuberías. Entonces, para esto, tengo seleccionado el medidor y en la barra superior voy a dar clic en editar familia. Estos elementos siempre van a tener estas flechas azules que son elementos conectores que si los selecciono los dos al mismo tiempo voy a poder darle clic a esta sección de diámetro, voy a quitarle la asignación que tiene la familia internamente y voy a editar este valor editando tres cuartos y colocando las comillas de pulgadas para que al dar enter él haga la transformación. Una vez que hago ese cambio nominal del diámetro nominal de la entrada y salida voy a cargarlo nuevamente en el proyecto y ver si ya me muestra el valor de tres cuartos. Lo selecciono nuevamente y ya me cambió el valor pero no es exactamente tres cuartos. ¿Por qué pasa esto? Esto puede pasar porque a veces las unidades de longitud dentro de esta familia pueden no ser las mismas que la del proyecto. o pueden no tener tantos decimales para poder realizar correctamente la transformación de unidades de pulgadas a milímetros. Entonces para corregir esto abro el panel de unidades con el comando un y ahí voy a cambiar la longitud que ya está en milímetros voy a cambiarla a dos decimales. Voy a aceptar y ahora si él seleccionó ambos elementos y escribo nuevamente tres cuartos esta vez me pone 19.05 y ahora sí cuando lo cargue nuevamente en el proyecto voy a ver que si me va a aparecer la salida y la entrada de tres cuartos y ahora sí va a ser más fácil usarlo con nuestras tuberías. Entonces desde un extremo voy a dibujar una tubería que en este caso ya no es biaxial sino voy a usar la tubería RDE21 de tres cuartos de pulgadas a un extremo doy escape pero no desactivo la herramienta de dibujo y dibujo el otro extremo de aquí abajo. Puesto que estas válvulas son roscadas puedo aprovechar para insertar los adaptadores machos que hay en nuestras familias para eso uso el comando SL para dividir las tuberías e insertar uniones luego selecciono ambas uniones tenemos ahí las dos uniones seleccionadas y desplegando el manual de familias voy a ver que tengo la opción de cambiar a distintos tipos de productos como válvulas de ola uniones universales niples entradas y salidas de tanques y para este caso el que me sirve adaptador macho en caso de que el adaptador macho salga al revés tenemos aquí en propiedades la opción de girar con esta silla ahí ya tenemos nuestros adaptadores macho solo nos faltaría alinearlos con el comando AL para que la rosca quede dentro de la válvula va a pasar aquí a una vista 3D para que veamos que hemos hecho hasta el momento y por el momento aquí tenemos el medidor genérico con dos válvulas y los adaptadores macho una vez que tenemos esta primera conexión con el medidor podemos hacer un arreglo un array y copiar esto seis veces y no tener que repetir esto una y otra vez primero creo que tengo que girar este tubo para el abasto este es el tubo que seguiría para el suministro de un apartamento lo voy a girar y nuevamente desde la vista sur selecciono esa sección con un tab y un clic para seleccionar todos esos elementos Revit tiene esta opción arriba que dice matriz o con las teclas AR me va a generar una copia de esos elementos con referencia a un punto puedo decirle que distancia quiero que estén separados digitándola en este caso quiero que estén separados 25 centímetros y quiero otros 5 medidores dígito 5 y doy enter y ahí me tiene 1, 2, 3, 4, 5 medidores me falta uno que ya voy a copiar pero antes de editar esto tengo que seleccionar todos los grupos que me generó usando las teclas SA para seleccionar todos los similares le doy click aquí arriba en desagrupar para poder editarlos y me falta entonces copiar un último medidor doy otro tab y un clic uso las teclas CO le doy click en un punto de referencia y digito el valor quiero que estén separados y ya tenemos nuestros primeros 6 medidores del primer piso ahora aprovecho aquí para ordenar estas tuberías que son de la salida del medidor para separarlos y quiero que estén separados equitativamente genera una dimensión con el comando DI y así voy generando esta dimensión voy a cambiar la escala para verlo más amigable y si quiero que sea igual a distancia entre todos los tubos selecciono la dimensión y aquí tengo una opción que dice alternar igualdad de gotas y eso me va a separar todas las tuberías a la misma distancia exactamente ahora solo me falta bajar estas tuberías para que estén al mismo nivel voy a hacerlo aquí desde la vista 3D para que como lo tenemos hasta el momento entonces puedo seleccionar esas 6 tuberías al mismo tiempo y aquí en el desfase escribo que quiero un desfase de menos 0.2 es lo mismo que decir que están enterradas 2 centímetros en la placa ahí ya tenemos un avance en los medidores ahora falta unir esos medidores a la columna principal de agua vuelvo nuevamente a nuestra vista azul voy a alargar esta tubería un poco y generar aquí una tubería vertical que va a seguir siendo de 3 cuartos ahora uso nuevamente la opción de Revit de recortar o extender varios elementos que me va a permitir primero seleccionar una tubería principal y luego con un solo clic voy a unir cada una de las tuberías de cada medidor para así tenerlos ya con la misma tubería unidos por la misma tubería aquí puedo aprovechar para hacer algunos cambios según el volumen de suministro que consume cada medidor puedo aprovechar para cambiar estas de 3 cuartos a una pulgada y vemos que las T se van a ajustar automáticamente dependiendo del diámetro en este caso que pasa de una pulgada a 3 cuartos de pulgadas vemos que la T se ajusta para generar una T reducida y no tener tantos accesorios entonces estas dos son de una pulgada y el resto el resto que está abajo va a ser de una y cuarto vamos a cambiarlo listo una vez que tengo este esquema voy a seleccionarlo y copiarlo alineado a los demás niveles para no tener que repetir esto en cada nivel entonces selecciono toda esta sección uso la opción de copiar a portapapeles que está aquí arriba damos un clic vuelvo a la vista azul y vamos a copiar esto así como está igual a todos los niveles entonces vuelvo a pegar al alineado con niveles seleccionados selecciono qué niveles quiero en este caso quiero que sea desde el nivel 2 hasta el nivel 12 doy a aceptar y vemos que ya estos medidores se encuentran en cada nivel hasta el último piso lo que nos restaría es unir cada nivel a la columna de agua para hacer esto de una manera rápida podemos seleccionar primero la columna con la herramienta de recortar o extender varios elementos selecciono primero la columna y voy a seleccionar cada uno de los niveles pero si quiero hacerlo todos los niveles al mismo tiempo voy a hacer un recuadro de derecha a izquierda para que me seleccione todo lo que pase por dentro de ese rectángulo hasta el último nivel bueno hasta el penúltimo porque el último no alcanza para generar una T selecciono todos esos tubos y ya me conecto cada uno en cada piso a la columna de agua vamos a ver aquí como lo ha generado ya lo tenemos para cada nivel solo nos falta el último piso entonces en el último piso lo que vamos a hacer es bueno primero vamos a aprovechar para cambiar todas las tuberías desde el nivel 6 que ya empieza a reducir el diámetro de la columna de agua voy a seleccionar desde el piso 6 la columna y voy a cambiar primero de biaxial a RDE21 puesto que ya voy a pasar un diámetro menor de 3 pulgadas y voy a empezar a bajar el diámetro desde 2 pulgadas y media aquí ya se generó el cambio y vemos que ya se incluye el buje para cada para cada cambio de diámetro para los pisos 6, 7 y 8 voy a dejarlo en 2 y media pero desde el piso 9 voy a empezar a reducirlo aún más para esto voy a poner 2 pulgadas para el siguiente piso voy a poner 1 y media vemos que ahí se va ajustando la T automáticamente y para el último 1 y cuarto una vez que tenemos la del último piso en el mismo diámetro que la que llega a los medidores podemos unir estas dos tuberías con el comando TR que es el comando de trim y seleccionar estas dos tuberías para unirlas vamos a pasar a la T3D y ya vemos que el último piso ya está conectado y ya tenemos generada nuestra columna de agua con todos los medidores para cada nivel si queremos hacer por ejemplo un detalle anotando de qué diámetro es cada tubería podemos ir a una vista en planta o a una vista en delegación y usando nuestras etiquetas voy a eliminar esta dimensión que tenemos acá para darle espacio y usando nuestras etiquetas podemos especificar cada una de las tuberías si lo queremos representar en un plano voy a seleccionar aquí varias tuberías y voy a seleccionar todas las etiquetas al mismo tiempo para cambiarlas por la opción de referencia y diámetro y aquí podemos ver que en esta parte va cambiando de 1 y cuarto a 1 pulgada hasta 3 cuartos de pulgadas y la columna sigue siendo en tubería biaxial de 3 pulgadas si quisiéramos insertar otros accesorios que hay en nuestra librería de PVC presión como lo son las líbulas de ola podemos hacer aquí un pequeño ejemplo en este medidor esta familia que descarte tiene la opción de desactivar una de sus válvulas voy a quitarle en este caso la válvula que está a la izquierda y voy a generar una válvula de bola en el extremo izquierdo para esto divido la tubería con el comando S inserto una unión la unión que es insertada la voy a cambiar por nuestra válvula de bota ahí la vemos en este caso esta válvula es una válvula soldada si yo quisiera la opción roscada me dirijo al área propiedades y selecciono la casilla de válvula roscada que por defecto me va a insertar un adaptador macho en cada extremo para tenerlo instalado correctamente la puedo correr para que se para que entre en la caja de los de los medidores esta es otra opción que podría generar usando nuestras familias de pvc presión ahora para el cálculo de cantidades podemos apoyarnos también de nuestra librería de pvc presión donde en esta versión en particular incluimos dos tablas para tuberías una que va a generar una alerta cuando la longitud de las tuberías sobrepase la longitud comercial y otra que no lo va a hacer en caso de que no necesiten hacer ese cálculo preciso de uniones y de pronto deseen realizar un cálculo rápido de accesorios entonces voy a mostrar el ejemplo con cada tabla voy a copiarlas con control c y en el proyecto donde dibujamos la montante vamos a dar control b vamos a aceptar y aquí ya nos muestra entonces un resumen de todos los accesorios que hemos utilizado y para las tuberías vemos también el resumen según el tipo de RD o tipo de tubería axial aquí vemos que nos muestra para cada diámetro la descripción y su código de catálogo por si necesitan hacer una cotización si quieren incluir el tipo de RD pueden hacerlo desde la tabla de cantidades agregando el parámetro descripción de segmento o segment de description dan clic en aceptar y ahí van a ver el tipo de tubería según la especificación ahora para el ejemplo de la longitud máxima es que si por ejemplo tienen un caso en que la tubería sobrepase los 6 metros en este caso puse 6.1 en la que dice solo PVC tuberías me van a aparecer las tuberías normalmente mientras que la que dice con longitud máxima esta me va a mostrar cuando hay alguna tubería que sobrepase la longitud comercial en este caso 6.1 metros si yo quiero ver esa tubería en el proyecto simplemente seleccione esa fila doy clic en resaltar en el modelo y así voy a saber que tubería necesita ser modificada o ser insertada una unión en este caso si uso la unión con el comando SL y la inserto voy a ver que ahora en la tabla ya no me va a generar esa alerta entonces pues esta tabla que les muestra la longitud máxima les va a servir si quieren generar ese conteo preciso de las uniones si quieren hacer algo rápido que no necesite realizar ese proceso usan únicamente la que dice tú la que dice pbs tuberías y la otra no la copian si así lo desean yo creo que ya podemos pasar a la sección de preguntas entonces vamos a estar las preguntas que hayan escrito en el chat y si tienen alguna pregunta la pueden ir escribiendo mientras resolvemos las demás preguntan si esta grabación la vamos a subir si primero ustedes al hacer la inscripción a webinar ya ustedes les va a llegar un enlace para ver la repetición si así lo desean y también en algunos días en próximos días estaremos subiendo esta grabación también a nuestro canal de youtube nos pueden buscar como papco guau en colombia y ahí pueden ver todas las grabaciones que hemos hecho de anteriores webinars aquí vemos una pregunta de Fernando que nos pregunta ¿qué diferencia tiene la tubería axial de la tubería esquébulo 80? es la diferencia principal es la forma en que se fabrica la tubería y es que en la viaxial los los que el componente variado en sentido longitudinal y en sentido radial de una manera que la estructura es mucho más fuerte y resistente la tubería axial es más delgada que las otras tuberías pero es mucho más flexible en cuanto a en cuanto a que es más resistente y puede soportar mayores deformaciones ¿qué más preguntas tenemos? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Gracias. Listo, aquí tenemos una pregunta. ¿La librería de los accesorios para medidores Paco está disponible? Esto de los medidores que te mencioné, esto los descargué en el sitio web MEP Content. Estos son genéricos, como Paco no comercializa medidores, no los incluimos en nuestras librerías, pero lo que sí podemos ofrecer es todos los accesorios necesarios para realizar conexiones entre los medidores y otros elementos, como lo son adaptadores hembra, adaptadores macho, entradas y salidas de tanque, uniones universales y válvulas de bola. También Álvaro nos está preguntando qué software utilizamos para la modelación. Todas las librerías están diseñadas para ser utilizadas en Revit. Sí, puedes usar la versión desde Revit 2016 en adelante. Gracias. 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 Gracias.